¿Cómo están esta noche? ¿Bien? Quiero recordarles a todos que si por alguna razón necesitas salir del santuario durante la predicación o el mensaje, llévense sus cosas personales porque lo sugieres, lo volverán a sentar pero en la parte de atrás para minimizar distracciones. También quiero animarlos nuevamente, sí, sí, esta es su iglesia, escuchen bien, acerca del dar, eso se aplica a su iglesia, a su hogar, iglesia, si está visitando o está viendo aquí iglesia asistir y está orando, no de, de acuerdo a las escrituras es solamente para donde está siendo alimentado y donde está creciendo, se puede expresar esta adoración de dar. El estudio bíblico es adoración, para nosotros respirar es adoración. Así que el dar debe, dice las escrituras que debe ser hecho para apoyar el trabajo de los que le están alimentando. No se debe de dar a menos que sea una, de una manera, dice, este, súper feliz, que este, si usted está feliz en dar, usted va a saberlo, tiene que saberlo. Así que tengan eso en mente y hay maneras de dar. También hay, esto va a ser una nueva clase llamada, este, siendo padres con propósito. Y, este, si le preocupa, cómo será la vida para ellos cuando regresen a la escuela. Esto es brillante, espero que todos estén pensando en esto. Venga para una noche de apoyo, este, agosto 10 a las 7 de la noche. Obviamente, hermanos, estas reuniones son en inglés. Si usted es bilingüe, bilingüe, puede aprovecharse de la bendición del conocimiento de nuestros hermanos. Ahí le van a dar información acerca de la teoría de la raza crítica, el BLM. Si hay escuelas que están apoyando esto, debe de usted sacar a sus hijos de esas escuelas. Y si usted no sabe lo que viene, a propósito, esto es algo diferente, pero nos estamos reuniendo con otra gente que han venido a nosotros y que están muy preocupados y quieren ayudar a los padres a mantener o retener sus derechos de padres en las escuelas. Y quieren preparar y equipar a los padres cómo monitorear la educación de sus hijos en el sistema público. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo en que vivimos. Tenemos que involucrarnos bastante. Con una mirada al blanco, ¿no? En este tiempo no podemos esperar que los muchachos vayan a la escuela pública y que crezcan normal. Hay una agenda, hay una agenda que es la agenda y esto tenemos que saber. Así que no podemos esperar. Esto es parte. William Federer, le pregunté el domingo si lo han oído o lo han escuchado en el YouTube. Tienen que prepararse. Si ustedes no saben quién es, vayan a YouTube y pongan William Federer. Agosto 11 al 13, tres noches lo vamos a tener aquí y va a ser poderoso porque como mencioné el domingo, él va a estar enseñando y no me recuerdo el orden, no sé el orden, pero le estoy leyendo nomás las tres noches. El orden puede que esté un poco diferente, pero miren, él va a estar enseñando una noche en el progreso de la intolerancia religiosa. Otra noche va a ser esclavitud, atención racial. Él va a hablar del tiempo de la esclavitud con hechos históricos documentados y otra noche va a ser el socialismo y si cumple sus promesas. Necesitamos esto, es va a ser increíble. Así que por favor, ¿cuántos de ustedes han oído de él? Eso no es suficiente. Eso quiere decir que todos ustedes tienen que ser bautizados, regresar, descubrir quién es él y venir para estas tres noches especiales del 11 al 13 de agosto a las 7 de la noche aquí en el santuario. Dígale a todos los que usted conozca, invítelos a venir miércoles, jueves y viernes. Son unas noches especiales de clase. Es un historiador que viene y va a hablar en nuestra iglesia y va a enseñarnos. Va a ser fantástico. Una cosa más antes de otra cosa. No hagan nada acerca de eso, nomás orar, pero lo necesitamos si usted habla fluido otro idioma. Si usted habla otro idioma, esté orando de posiblemente sumarse a nuestro equipo de traducción en vivo de los domingos, porque el pedido que se está haciendo, se nos está haciendo de tener otros idiomas, más y más. Está mucho vietnamita, chino tenemos, pero hay otros dialectos, árabe. Hay gente que está, que tienen que, ruso, se nos está pidiendo por gente de Sudamérica. Por favor, tráigalo a mi país en este idioma. Así que piensen y oren acerca de esto. Si usted ora, vamos a hacer más anuncios después oficiales. Oren acerca de esto y los podemos usar. Yo creo que el tiempo se está acabando y por eso el Señor está, Jesús está abriendo tantas puertas. Esta iglesia no podemos, con nuestro equipo, llenar todas las oportunidades que el Señor nos está dando para alcanzar a más gente para Jesús. Yo creo que va a ser así y espero que de repente se vaya así, que salgamos de aquí. No es, nunca he visto algo así en mis 40, 44, 45 años de cristiano. Si usted se aparece, Dios abre una puerta, una puerta y es maravilloso. Y por último, antes del estudio de esto, quiero que vean lo que está pasando ahorita. Este dice, Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook y él dice que quiere ayudar a la gente de las iglesias a conectarse con Dios. En otras palabras, quiere tener el control. Esto es real. Mark Zuckerberg quiere a los que van a las iglesias que se conecten con Dios en Facebook. Él no está, esto es bromeando, él ha visto cuánto dinero han hecho ellos. Facebook ha hecho durante la temporada de COVID con iglesias en Facebook. Así que Mark Zuckerberg cree que el coronavirus, la pandemia del coronavirus ha creado una oportunidad nueva para él. Él es un capitalista, ¿no? Y su plan envuelve en hacer que estos seguidores virtuales se queden permanentemente, muevan sus servicios religiosos en línea. Ustedes dicen, buh, pero muchos de las iglesias que están en temor, esto para ellos es una respuesta a sus oraciones. Si usted está viendo en línea servicios porque no puede ir a la iglesia, qué bueno, entendemos esto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros también usamos la tecnología, pero si en línea es su iglesia, aunque usted pueda ir a la iglesia, usted tiene que saber, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia. Si usted no está yendo a la iglesia, no es parte de la iglesia, no estás en la iglesia, no estás haciendo iglesia, no es iglesia. La iglesia nunca puede ser solamente en línea, es imposible, no puede. Así que somos una iglesia en línea. No, eres un proveedor en línea o una clase o un sistema educativo, pero cuando tú dices iglesia, esto es lo que estamos yendo, estamos redefiniendo lo que significa ser iglesia cuando nos salimos de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Tenemos que orar unos por otros, ponernos las manos, abrazarnos, ver a la gente llorar, abrazar y ir a través de la vida juntos, servir juntos y escuchen eso. Nunca, nunca va a ejercitar los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado como iglesia, como cristiano o personalmente en una plataforma en línea. Eso no es iglesia y no, Mark Zuckerberg no sabe esto y no espero que él sepa esto. Él es Mark Zuckerberg, él es judío, pero él no sabe el judaísmo, no conoce el Antiguo Testamento. No espero que él conozca esto, pero espero que si lea la Biblia va a entender. Pero si habla gente, líderes de iglesias que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer la primera iglesia en Facebook. Wow, muy bien. Pero no se llamará eso iglesia, así que vamos a ponernos de pie y abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Estamos en Hebreos, aunque no lo crea, en los miércoles ha sido un tiempo difícil para ser consistente en Hebreos, con todo lo que está pasando en el mundo, Hebreos 2. Y estamos en la mitad de nuestra lección, que es capítulo 2, del 1 al 4. Voy a leer los números nones, si pueden leer los números pares de Hebreos capítulo 2, 1. En la nueva versión de la Reina Valera, si no la tiene, vea las pantallas para leer todos de lo mismo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Wow, Padre, sí, oramos esta noche al estudiar tu palabra y adorarte, y aprendiendo más de ti, Señor, oramos, Padre, que tú nos visites a cada uno de nosotros. Con el despertar de, tengo que ser cuidadoso de cómo pido esto, porque tú nos has dado a todos los creyentes, aunque sea un don, y es para nosotros descubrir ese don. Así que oro, Señor, que a cada uno de nosotros nos des una pasión intensa y un mover del Espíritu para no estar satisfechos viviendo lo que se llama cristianismo sin saber por qué somos cristianos. ¿Qué debemos de estar haciendo aquí y ahora? Así que, Señor, oro por este cuerpo de creyentes que no estemos contentos con que vamos a ir al cielo, no más que estamos salvos, sino que estemos contentos en vivir a cada momento hasta que vayamos al cielo, haciendo lo que tú quieras que cada uno de nosotros hagamos. Y solamente en esta reunión, en esta noche, como que si fuésemos un grupo pequeño, solo con los que vienen el miércoles. ¿Qué es lo que les ha llamado a hacer en el cuerpo de Cristo, Señor? Que un avivamiento se levante y que barra el Estado y la nación, porque si doce personas lo pudieron hacer, hay más de doce personas aquí en esta noche, Señor. Así que estamos listos en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar asiento. Estamos viendo un mensaje que hemos titulado Teniendo lo mejor. Y al aprender de hebreos en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, es que todo acerca de Jesucristo es mejor. Mejor que Moisés, mejor que ángeles, mejor que la ley, mejor que lo previo o la revelación del Antiguo Testamento que viene de Dios. Pero la revelación del Antiguo Testamento era la promesa acerca del cumplimiento del Nuevo Testamento. Y hablando de teniendo lo mejor, estamos hablando de tener a Jesucristo en una relación verdadera. Y aquellos que están apuntando, vamos a hacer un resumen aquí antes de proseguir. Y lo primero que vimos y lo principal que vimos es que en el versículo 1 del capítulo 2, Teniendo lo mejor significa que hay una, exige toda nuestra atención. Dios nos dice, ahora que el Hijo de Dios ha sido revelado y este es quien es él. ¿Se acuerdan sus estudios previos? Aprendimos del capítulo 1 que Jesucristo, escuchen amigos, escuchen con mucha atención. No es por criticar, lo digo con mucho amor. Si estás viendo o estás escuchando y eres parte de alguna secta, de un grupo, a ti se te han enseñado ciertas cosas de Jesús. Pero quiero que sepas que Hebreos 1 nos dice que Jesús no es solamente mejor, sino que él es el creador, el Dios creador de todo lo que hay. Y las escrituras dicen en el libro de los Colosenses, capítulo 1, que aún los ángeles han sido creados por Jesucristo. Así que tal vez usted nunca ha oído esto, pero espero que por eso está aquí, porque está aprendiendo el libro de Hebreos que Jesús es el mejor. Mejor en salvación, mejor en perdón, mejor en visión, mejor en fidelidad. Todo es acerca de él. Ha sido un tiempo, pero un tiempo atrás, alguien me preguntó, ¿por qué dices tanto de Jesús aquí? ¿Por qué hablas tanto de Jesús? Porque Dios Padre habló mucho de Jesús en todo aquí. De hecho, el libro de los Salmos nos dice que en el volumen del libro está escrito de él. Y eso está también mencionado en Hebreos. Es todo acerca de Cristo. Dios se ha revelado a través de su Hijo, nuestro Salvador. Y lo hemos visto de esta manera. Versículo 1, por eso exige toda nuestra atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten esto, hermanos. Vimos esto de la palabra que demos, esa palabra de la mayor necesidad primaria. Lo más necesario, lo más importante es el desafío más grande, dar, dar qué, más diligencia, más quiere decir excesiva atención, entera devoción. El capítulo 2 habla con ese versículo 1 que dice, por tanto, se está haciendo énfasis en lo que dijo anteriormente, es de gran importancia, importancia crítica, es importancia excesiva, atención a lo que él está diciendo en este anuncio. Pongan atención, dice, escuchen con mucha diligencia. Yo creo que es sorpresivo, pero el significado de poner atención es aferrarse a algo. Miren, noten eso, es ser adicto. Esto es algo grande. Es como algo, voy a exagerar algo ahorita. Alguien pueda que tú o yo estamos leyendo la Biblia pensando en el trabajo o manejando y estamos teniendo comunión con Dios, estamos teniendo un compañerismo con Dios. O sea, estás pensando de Dios y Dios te está dando pensamientos y estás pensando acá o allá y estás preguntando por una dirección en ese asunto o el otro y todo está pasando en un momento y no te das cuenta. Estás consciente de que estás manejando, pero no estás pensando en dónde estás y no importa. O estás en camino y vas a casa, pero tienes esos momentos con Dios. Y la Biblia nos dice aquí, magnífico, asegúrate de seguir haciendo esto, aférrate a eso y sea adicto a eso. Lo he dicho esto antes, pero cuando pienso en adicción, cuando pensamos en adicción, ¿qué piensas? Que drogas, ¿no? Y te acuerdas de Hughie Lewis en las noticias, ese tipo, y él cantaba una canción que decía, quiero tomar drogas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien? Él decía, quiero una nueva droga, quiero una nueva droga, quiero una nueva droga. Y lo que él hace, la canción le quebranta a uno el corazón porque Hughie Lewis está diciendo, ya no quiero endrogarme porque esta me hace, me enferma, esta no hace nada por mí, esta me da un dolor de cabeza, esta me causa endeudarme. Y quiero algo más, quiero otra nueva droga. Y él no sabía, espero que él haya descubierto esto a tiempo. Que él estaba pidiendo acerca de Jesús. Que su presencia en tu vida es tan tangible y real. Amigo, escucha, no pienses ni por un minuto que, si estás aquí, yo no sé si Dios me quiere en su vida. Déjame preguntarte algo. ¿Tú quieres a Dios en tu vida? Sí. Si tú quieres a Dios en tu vida, tienes que entender esto. La única manera que tú quieres tenerlo es si él te da ese deseo. Y él no da ese deseo de querer. Y sí sabe lo que quiere decir el querer, ¿no? Él pone ese querer en ti. A la persona que no quiere saber nada de Dios, no le importa la fe ni nada, no le importa la luz de las nieblas, no les importa. Pero a la persona, esta noche que está diciendo, a mí se me importa, yo quiero saber si voy al cielo, yo quiero ver a Dios, yo quiero ir al cielo. Necesitas escuchar esto. Tienes que estar fuerte desde ahora en adelante, tienes que aferrarte a la palabra de Dios y estar adicto a ella. Y tú puedes hacerte adicto a la palabra porque él te está invitando. Este domingo pasado, muy lindo momento, fue divertido. Alguien se me acercó y me dijo, yo no creo en Dios. Y yo le dije, tienes razones por las que no crees en Dios. Y dijo, sí, sí tengo razones, pero esas razones están yendo poquito a poco. Y le dije, fantástico. No estoy bromeando, porque tenemos que ser muy cuidadosos de no hablar cristianismo a la gente. Y le dije, estoy hablando con un no creyente. Y eso me lo dijo el domingo pasado. Y nos dijeron, ¿hay algún programa al que me puedo meter un curso que pudiera tomar para que esto se arregle? Y le dije, ¿tú dices que tus preguntas se contesten? Sí, quiero descubrir si Dios es verdad, porque ahorita no creo. Y le dije, bueno, no hay un curso al que te puedas inscribir. No hay un seminario al que puedas ir. Pero, ¿vas a alguna iglesia? Dijo, recién empiezo a venir acá y tienes estos pensamientos antes de venir a la iglesia. Y me dijo, no. Esta persona me pidió que venga. Y empecé a venir y vengo cada semana y ahora tengo estas cosas que están pasando. Y le dije, déjalo, déjalo que siga. Sigue viniendo. Sigue viniendo. Sí, pero quiero hacer algo. Le dije, escucha. Yo te pudiera decir en estos momentos, yo te pudiera decir que ores una oración y mandarte por tu camino, pero posiblemente pudiera meterte al reino de Dios pero no lo voy a hacer porque Dios está trabajando en tu vida. Tú estás en esta lucha. El velo, por decirlo así, se está cayendo de tus ojos y empiezas a ver las miles de preguntas. ¿Y sabes qué? Y él dijo, no, no sé. Y nomás le hice así. Y que llegue un momento de adicción a la palabra de Dios. Muy importante. Y después dice él que pongamos atención a las cosas que hemos oído. Oído. Dice esa palabra. Suena como japonés. Akouo. Parece japonés, ¿no? Es una palabra griega que es akouo y se pronuncia. Aku. Suena como un bebé haciendo esos soniditos y es hermoso. En el oír o lo que usted escuchó, lo que ha entrado en tus oídos, esto es muy importante. ¿Por qué? Y yo tenemos que ser muy, discernir, a veces se ha perdido. O sea, que tú dices que no escuches rock and roll. No, lo que escuchas, estoy diciendo, ten cuidado, no lo marginalices. Todo lo que está pasando a tu alrededor, ten cuidado lo que escuchas. ten cuidado lo que permites porque tenemos esa puerta en nuestros ojos y también tenemos una puerta en los oídos y tenemos que salvaguardar esos portones, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Comida? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos? Porque eso es tremendo, esta declaración que dicen muchos teólogos que se rascan la cabeza y dicen para que no nos deslicemos. No dice que la verdad se deslice o algo se deslice, sino que dice que nosotros nos deslicemos. Miren su Biblia. Si no ponemos diligencia en atender, puede pasar. estoy serio, tengo tantos libros en griego y cuando acaba esta porción, estos libros así, dicen, así es como pierdes tu salvación. Eso es lo que este versículo significa, dicen estos libros que pierdes tu salvación. Pero hay otro libro así que te dice que es consistente con el libro de Hebreos exhortándote aportándote que tú estás en esta fe y estoy en este campo que asegúrate que esta fe es real y ese es el campo donde yo estoy. ¿Cuál es entonces? Yo personalmente creo que si tu fe es real, entonces vas a continuar. Si tu fe es real, no vas a dejar que esto se deslice. si tu fe es real, tú vas a permanecer en Cristo. Si esta fe en ti es real, aunque te hayas apartado, vas a regresar a casa. Me encanta esto. Hay otras porciones en Hebreos que les voy a pedir que escriban esto y vamos a continuar donde dejamos en el capítulo 2, versículo 2. Este es un versículo que mencioné en Filipenses 2.12 Dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una declaración admirable y mucha gente dice aquí la Biblia nos está enseñando que tenemos que trabajar para ser salvos, que nuestra salvación es basada en obras. Tengan cuidado como dicen esto. ¿Qué sabemos de seguro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué sabemos de seguro que la Biblia no dice? La Biblia es súper clara que no podemos ganar nuestra salvación. Así que cuando dice Filipenses 2 acerca de nosotros, de dar toda la atención a Hebreos 2.1 es esto, aplica por lo que eres salvo, por lo que la salvación está en ti, tráelo afuera, sácalo, todos los atributos del Espíritu Santo trabajando en tu vida, se vean, posicionate, ponte, asegúrate que inviertes en las cosas de Dios en tu vida, trabaja en esa salvación con temor y temor, eso se quiere decir con respeto y admiración a Dios, con entera sumisión a Dios. no es una salvación por obras, es porque soy salvo y lo sé, ahora voy a entregarme a ser lo que Dios me ha llamado a ser y esta es la experiencia cristiana, empieza en el momento de la salvación y termina el día que usted muera y es emocionante por todo el camino. Cuando hablamos que nuestro cristianismo es aburrido, es nuestra culpa, quiere decir que no estamos sometidos, si es aburrido es porque el problema eres tú, no eres él, él quiere cambiar al mundo a través de ti, a tu mundo, donde quiera que tú vayas, acuérdate, oh, yo no puedo cambiar el mundo, yo soy solo una persona, lo que quiere decir es que donde quiera que vas, tú eres el que, tú eres la antorcha ardiendo, donde quiera que vas, pero yo solo voy de aquí a allá, de ocho a cinco, estás en fuego, estás en fuego haciendo eso, ¿qué haces? Lo estás haciendo cinco veces a la semana, pero estás en fuego por Jesús, no, yo me quejo casi todo el día, bueno, arde el fuego, deja que el Espíritu Santo te tome y a ver qué hace Dios, a lo mejor te cambiará las horas o te cambiará el camino, este trabajar es admirable, es increíble para mí que nosotros teniendo el Espíritu Santo vivo y trabajando en nosotros como lo hace, como lo he mencionado, quiero leerles esto, que acerca entre Filipenses 2, 12, cuando dice, amados, como siempre habéis obedecido y habla de su presencia, ocupados en vuestra salvación, un autor dice que el seguidor de Jesucristo no puede ser aceptable a Dios por sí mismo, ni Jesucristo vivirá su vida en un vaso que no seas rendido, él no tiene nada que ver con alguien, con el yo de alguien, ¿qué quiere decir esto? yo no puedo trabajar mi salvación, no, eso significa que uno se entrega su nada, lo que no tenemos para que él haga las personas que tienen más del mundo y la atención del mundo y mucho talento son los más difíciles, porque dice tú debieras de hacerte cristiano porque eres un gran, puedes hablar a cualquiera, tú debes de ser cristiano, no, nunca les digan eso a nadie, no se deben de hacer cristianos porque son buenos en algo, ¿qué estás diciendo? oh, necesitamos a gente talentosa en nuestra iglesia, el reino de Dios necesita gente talentosa, Dios dice, perdón, yo invité a los despreciados, yo he invitado a los que necesitan, perdón, yo he traído a los que no son realeza, no son nobleza, es increíble, esto tumba todos los conceptos del mundo de los plebeyos en relación con la realeza, si eres plebeyo por siempre serás plebeyo, estás perdido, pero ahí viene Cristo y toma los plebeyos y los saca de de lodo y los pone en el trono, increíble, yo no sé cuánto apreciamos esto, el evangelio cuando vivimos en el mundo occidental, pero si vives en una prisión en Irán por tu fe o el norte de Corea y lees que estás sentado con Cristo en el trono celestial, eso significa algo profundo, muy poderoso, así que él sigue y nos dice que este trabajar y yo sé que que Filipenses no es nuestro estudio, pero lo voy a usar mucho, marquen esto, esto es de Matthew Henry y los animo a que lean a Matthew Henry, él dice este temor piadoso es una gran protección y preservación contra ser el mal, nosotros trabajamos exteriormente nuestra salvación porque Dios la ha trabajado en nosotros espiritualmente y trabaja en nosotros hasta ese día, Matthew Henry, me olvido, creo que él vivió en 1600, 1680, es una declaración tremenda, Dios está en ti y está trabajando su salvación que empezó cuando no fue despertado la obra de Dios y él ahora está continuando ese trabajo en tu vida Salmo 63 y les voy a dar algunos versículos Salmos 63 del 1 yo lo voy a leer y ustedes lo pueden leer oh Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré eso es trabajar en tu salvación con temor y temblor están despiertos porque tú eres salvo tú piensas y dices cosas así Dios quiero buscarte de mañana de madrugada porque yo no soy una persona de pero de todas maneras tienes este pensamiento tal vez no seas una persona que te gusta el despertarte temprano pero quieres hacerlo quiero hacerlo aunque sea una vez trata algún día de levantarte antes de que salga el sol es un desafío no es tan grande es difícil pero trátalo no no a mí no me gusta pero no sé hay algo especial acerca de eso puedes decir duérmete esta noche y lo que estés pensando no esperes mucho Dios quiero hacer el salmo 63 1 en mi vida levántame antes de que salga el sol pídeselo pídeselo todos esos cinco lo van a hacer que bueno quieres que te despierte yo yo estaré despierto no que sea espiritual solo que la noche fuera como para que para mí que yo esté despierto de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti escúchense a ti mismo júzgate tú mismo y si estás seco mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas aquí para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia él está es como el cantar de los cantares que están buscándose entre los novios él busca ella y ella busca él dice no has visto a mi novio no lo he visto a mi amado este he ido por las montañas y no lo encuentro has visto a mi amor él dice donde está mi amada la extraño es el cantar de los cantares es muy lindo pero eso es lo único que voy a decir del libro tiene que ser leído por casados así que te he buscado en tu santuario para ver porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca esto no estoy bromeando vamos a pretender esto esto como tú lo harías si tú tomas esto en casa solamente esto así se vería esta noche o mañana en la mañana abres salmo 63 y haces esto en voz alta busca un lugar afuera al baño o al cuarto de la televisión no importa no me importa pero haría esto oh Dios tú eres mi Dios oh tú eres mi Dios no quiero otro Dios más que tú no voy a doblar rodilla a ninguna otra cosa a nadie que tú de madrugada te buscaré pon esto en mi corazón cualquier cosa que tienes que cambiar en mi vida cámbiame Señor Jesús te invito hazlo de mañana te buscaré mi carne te anhela si mi alma tiene sed por ti pero quiero tener más sed de ti todavía hay mucho de este mundo tal vez que tiene mi atención así que Señor sácalo con tu presencia se me preguntó esta semana a propósito en un artículo nacional la declaración que tendría que haber esta coalición nacional que odien la pornografía y mi comentario fue simplemente puedes poner cosas en tu teléfono o en la computadora puede que sea buena idea pero la gran fuerza y poder del hombre para estar controlado es amar a Jesús sobre todo y eso es un hecho una mujer luchando o un hombre luchando con su pecado el asunto es esto que tu amor está dividido entre eso y Jesús y quien gana el que te gane es porque lo amas más en los 30 el doctor Henry Ironside estaba en un tren yendo de Chicago para Los Ángeles y paró creo que fue al norte o sur Dakota y estaba predicando y enseñando en una iglesia y dio el evangelio y al final del servicio recogieron una ofrenda para el ministro Ironside para mandarlo a Los Ángeles y cuando los sugieres pasaron el plato había un gran indio cuando le pasaron el plato y le dijo más abajo más abajo y el ujier lo puso y el indio le decía más abajo más abajo más abajo y el ujier se enojó y puso el plato en el suelo y el indio se metió en el plato y alzó las manos a Dios así que toma el salmo 63 dilo en voz alta a Dios mira lo que pasa él estará oyendo y tú te convencerás de seguro que Dios te oyó esto pasó dos horas después o una semana después Dios me oyó no ores más sin esperar que Dios no trabaje pedimos Dios ayúdame con esto gracias por el hot dog y esperamos que no pase nada oramos oramos oraciones sin insípidas oramos cosas genéricas tan genéricas que si Dios contestó tu oración ni siquiera te das cuenta porque fue tan no muy descriptivas pero si dices señor sacude mi vida tienes que asustarte porque no lo quiero ver así me vaya a explotar que no entiendes que él te ama más que tú tú mismo tú diles señor sacúdeme haz lo que quieras hacer increíble Mateo 633 saben que nos va a tomar 30 años en acabar el libro de Hebreos Mateo 633 y 34 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas todo lo que te preocupa todo lo que buscas búscame primero yo me encargo de la basura dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán es una declaración hermosa el el temor no se la la preocupación no se puede preocupar porque la preocupación no es una persona y el señor dice no pierdas tu vida con la preocupación que no puede hacer nada Colosenses 1 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es cristo en vosotros la esperanza de gloria wow por eso es que uno trabaja su salvación en respeto y reverencia a dios él está en ti está listo para salir como un caballo cuando se abre la puerta me encanta y esto ha sido un gran fuente de ayuda por décadas judas 1 24 y aquel que es poderoso para guardaros en caída alguien diga amen wow no necesitas saber mi pasado pero yo he tenido cosas en mi vida que antes de cristo que cuando dios me sacó esa noche ya no quise regresar sabe hay gente que dios remueve cosas instantáneamente y a otra gente le toma tiempo para mí fue instantáneo pero el temor de esa cosa que me tome control me aterra dios me sacó para que yo no muriera pero satanás muchas veces envuelve en forma de regalo y yo tenía miedo que él me haga me engañe con trucos y vine a este versículo y fue libertad y aquel que es poderoso para guardaros en caída cuando uno está medio debilitado clame al señor miren lo que dice señor tú dices en tu palabra que eres poderoso para guardarme sin caída este versículo anuncia claramente que yo no puedo mantenerme sin caída necesito tu poder ya y déjenme decirles él te contestará y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría wow escuchen esto william barclay dijo no puede haber salvación sin dios pero lo que dios ofrece el hombre debe recibir nunca es dios quien retiene la salvación siempre es el hombre que se priva a sí mismo de ella que tremenda palabra no espero que usted sea un creyente en el señor jesucristo esta noche y que está siendo desafiado y animado por esta invitación a aplicarse al hecho de que ya es salvo pero si usted no es cristiano espero que se ponga celoso de lo que nosotros tenemos hebreos 6 1 hebreos 6 1 dice así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de cristo en otras palabras crece por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las males acciones no por supuesto esto es algo grande número 1 no tenemos que estar dándole y dándole ya sabes esto pero tú y yo sabemos gente que yo no sé si esto está malo porque yo sé que Dios quiere que sea feliz no y dice de tener fe en Dios versículo 2 dice ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos noten el plural los bautismos bautismos acerca del Espíritu Santo y bautismo acerca del agua tienes que saber la diferencia y la imposición de manos la Biblia nos dice pónganse impónganse las manos oren los unos por los otros de la resurrección de los muertos esto es el evangelio y el juicio eterno así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor o profundo entendimiento eso es una palabra tremenda porque hacemos eso es parte de ese seguir adelante en nuestra fe esto es parte de Hebreos 2 ya mismo acabamos vamos a ver Hebreos 10 22 casi casi acabo con el tiempo pero no no con el estudio Hebreos 10 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe esto es maravilloso por favor escuchen si tú no tienes esto pídeselo pregúntate estoy yo acercándome con corazón sincero en plena certidumbre de fe esta noche pueda que tú digas si me encanta y voy a seguir adelante pero si esta noche tú dices mi corazón es inmundo estoy sucio y plena certidumbre de fe no soy una desgracia no sé no sé si Dios me conoce por nombre no sé clama a Él toma este versículo y óralo y óralo y en sus oídos y dile Dios toca mi vida dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura es una referencia a las escrituras mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió me encanta esto salmo 103 reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado escuchen muy hermoso todo está en Él Él te salvó Él fue a la cruz Él es el que te llama primera de Juan 5 tenemos como 8 minutos estamos bien primera de Juan 5 13 estas cosas son escritas vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios crees tú en el nombre del Hijo de Dios el nombre quiere decir la autoridad del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en en el nombre del Hijo de Dios la versión en inglés dice que continúes creyendo sigue adelante no te rindas necesitamos recordarnos este versículo se están levantando las nubes de la tormenta otra vez pronto muy pronto no se sorprendan pero esta vez va a ser diferente nuestra cultura está a punto los negocios se van a cerrar todo esto se va a repetir y Estados Unidos no va a ser lo mismo la siguiente vez que se cierre y los negocios será el fin de Estados Unidos no nos vamos a recuperar pero se está este preparando y lo estamos oyendo o saben que hay que cerrar todo tal vez hay que cerrar los negocios cerrar las iglesias y todo esto escuchen solamente les voy a decir se me dije se me dijo Jack sigue haciendo lo que estás haciendo porque no se va a ir este es nuestro nuevo mundo me dijo una autoridad aprende a mitigar las cosas porque no vamos a regresar a lo normal que si se acuerdan nos olvidamos que si el gobierno viene y puede cadenas a estas puertas nos reuniremos en la calle pero que si se nos echan gas tú no sabes para disipar a las masas están ilegalmente reunidos nosotros no sabemos tú no sabes estas promesas de dios son más reales para nosotros que no que que si tenemos que estar aislados tú y yo como cristianos sadrack mesag y abednego también nos probaron esto que si podemos vivir en aislamiento que si nos meten a una esta de fuego y que si nos tiran al mar y nos come nos traga un pez ya hemos leído de eso también les voy a dar esta declaración y después vamos a terminar es de jonathan edwards lean todo lo que él ha escrito el país en el que estamos sentados altamente dependió de él jonathan edwards tuvo mucho que ver con la creación de los documentos de los padres de la libertad de esta nación jonathan edwards dijo porque es dios solo dios quien está contigo el que está en ti el que obra en ti según lo que le agrada no por ningún mérito tuyo lo hace aún sus influencias no son para reemplazarnos sino para animarnos en nuestros esfuerzos personales trabajar en tu propia salvación es nuestro deber de cooperar con su trabajo en nosotros esto es bueno bueno porque dios es el que obra en ti aquí está nuestro ánimo y oh que glorioso estímulo es tener el brazo de la omnipotencia extendido para nuestro apoyo y nuestra comodidad que declaración tan tremenda de él una declaración verdadera y finalmente este versículo tito tres cinco no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo wow poderoso una poderosa poderosa verdad vamos a orar juntos hermanos padre celestial pedimos de ti que tú señor al hablar de la salvación como creyentes señor que nos gocemos que nuestros pecados han sido perdonados hemos sido hechos nuevos ya no somos los mismos que éramos y aleluya ya no somos las personas que somos hoy pronto no vamos a ser ni nosotros mismos tú vas a seguir trabajando en nosotros y cada vez que tú nos pules así como nos echas salivita y nos vuelves a pulir y empezamos a a ver la gloria de tu rostro y oro señor oramos señor hombre o mujer niño o niña que quiere tener lo que nosotros tenemos ser libres es hermoso maravilloso y mientras permanecemos en una actitud de oración estoy hablándole a aquellos que no son cristianos que no son seguidores de cristo o creyentes voy a llamarlos así hablo por mí y por aquellos que están en este lugar tal vez por los creyentes del mundo que cuando vemos lo que se está diciendo en el mundo que hablan de racismo como la gente habla de igualidad y todas estas cosas tengo que confesarles a los no creyentes nos sorprende porque nosotros no vemos ese mundo no somos nosotros nosotros Jesús ha hecho eso en nuestros corazones él ha trabajado nosotros no vemos alguien de color diferente o el estatus de alguien no vemos alguien ser especial porque es pobre o alguien especial porque es rico no vemos alguien especial porque es negro o especial porque es blanco eso eso se ha limpiado de nosotros no te vas a reformar a ti mismo el hombre ha tratado esto por miles de años y no ha podido a propósito lo hace cada año nuevo a medianoche y ya fracasa para las seis de la mañana yo no te pido que vengas a hacerte parte de esta iglesia no tenemos membresía no quiero que des ni siquiera un centavo quédate con tu dinero no quiero que hagas nada no te lo estoy pidiendo te pido que te quedes sentado pero si te invito a que clames a jesús y lo invites a tu vida para que lave tus pecados y te dé una perspectiva completamente nueva de la vida y que te despierte la realidad de que el cielo es real jesús regresa pronto y él perdona los pecados oh y también agregar que él tiene un propósito para tu vida así que mientras los ojos están cerrados y las cabezas inclinadas yo voy a ver por este cuarto tal vez tú quieras hacer esta oración no no te voy a avergonzar ni a llamarte individualmente jesús invitó a todos los que lo seguían públicamente y voy a ver y si esta noche hoy donde quiera que estés en el mundo en este momento podrás decir jesús perdóname de mis pecados de mi lascivia de mi coraje mi temperamento mi violencia mi egoísmo lujuria límpiame completamente en el hecho de que tú moriste en la cruz por mis pecados y que has resucitado de entre los muertos tres días para justificarme yo creo esto jesús y te entrego mi vida ya no puedo seguir antes tenía miedo de la muerte ahora tengo miedo de la vida y ya no quiero vivir así te pido que cambies mi vida transformame hazme el humano que se suponía que tenía que ser cuando me hiciste te entrego mi vida hoy yo quiero hacer lo que se ha dicho en este estudio bíblico quiero venir y pedir que tú bajes el plato de la ofrenda para que yo pueda meterme dentro de él porque quiero entregarte mi vida hoy si tú has orado esta oración no vean a su alrededor si tú has hecho esta oración y quieres venir a jesucristo esta noche levanta tu mano muy muy bien maravilloso alguien más que dios te bendiga alguien más allá atrás acá acá a mi derecha alguien más allá atrás que dios te bendiga allá atrás acá pueden bajar sus brazos alguien más has teniendo como estás teniendo como un terremoto dentro de ti o hay algo que tú sabes que quieres alzar tu mano pero estás como ay qué van a pensar qué es esto qué es aquello olvídate de eso jesús dijo si tú me reconoces ante los hombres yo te reconoceré ante mi padre alguien más alguien que no ha levantado la mano pero que sabe que tiene que hacerlo súper simple alguien más que dios te bendiga y a ti maravilloso vamos todos todos como iglesia a ponernos de pie pastor denis él va a tener biblias disponibles para ustedes cuando acabe el canto no se vayan sin una biblia queremos darles la bienvenida al reino de dios esta es la cosa maravillosa de lo que acabas de hacer nadie te tenemos que seguir a tu casa asegurarte que hagas tus cosas espiritualmente hablando no hay ningún panfleto que tienes que no hay que 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 no hay que es real y el Espíritu Santo se va a casa contigo y te vas a dar cuenta pero tienes que leer la Biblia escuchen has nacido de nuevo dicen las escrituras cuando un bebé nace el bebé toma leche si me recuerdo ya no sé qué hacen estos días 40 años atrás tuvimos hijos pero en esos tiempos cuando los dinosaurios todavía existían nuestros hijos era interesante nuestros hijos no podían ir a casa hasta que comieran y hayan hecho del baño y primero se decía está comiendo y se hizo del baño si ya se puede ir ¿por qué dicen esto? porque todo está trabajando el nuevo creyente en Jesús tiene que comer comes esto y así es cuando tienes la energía espiritual así como ahora la palabra de Dios te habló así que esta noche asegúrate nos vemos el domingo oren 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 por nuestra nación oren por el mundo que estamos viendo que está está viendo muchos disturbios en otros lugares en nuestro país cosas pareciera que se están viniendo abajo pero de acuerdo a las escrituras por muy doloroso que sea todo se está cumpliendo conozca a Jesús antes de que sea tarde que Dios lo bendiga